Hola niños y niñas de Honduras. Es un placer estar nuevamente en el área de Ciencias Naturales de segundo grado. El día de hoy desde la comunidad de tu casa debes prepararte para esta nueva experiencia de aprendizaje. El tema que aprenderemos el día de hoy es el desplazamiento de los seres vivos y para ello debes pensar y responder las siguientes preguntas. Preguntas. ¿Qué animales caminan y saltan para desplazarse? ¿Cuáles son los sistemas responsables del movimiento del cuerpo? ¿Y qué debemos hacer para cuidar el sistema esquelético y muscular? Responde en tu casa estas tres preguntas. También puedes comentarle a tus familiares y pedirles ayuda. Excelente niños. Muy buen trabajo. Continuando con nuestro tema del desplazamiento de los seres vivos. Sabemos que los animales se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos, agua, refugio, protegerse o reproducirse. Y también para defenderse de los depredadores. El sistema que permite a los animales desplazarse de un lugar a otro se llama sistema locomotor y sistema muscular. El sistema locomotor es el que nosotros podemos mover con nuestras extremidades, es decir, con los pies y las manos. Y el sistema muscular es la carne que envuelve nuestros huesos, es decir, los músculos. Los ambos sistemas no trabajan solo. Se ejecutan órdenes dadas por el sistema nervioso, es decir, por nuestro cerebro. Los animales invertebrados son los animales que no tienen huesos dentro de su cuerpo. Y ellos tienen un esqueleto externo, es decir, la parte de afuera de su cuerpo intermina en lo que es la locomoción. ¿Y qué es la locomoción? Es la forma de cómo ellos se van movilizando de un lugar a otro. Y ellos se pueden movilizar cuando caminan, saltan, vuelan y también se arrastran. Estos son los ejemplos de animales invertebrados que se mueven y se desplazan caminando, saltando, volando y arrastrando. Recordemos que ellos no tienen un esqueleto interno, pero la parte externa de su cuerpo les ayuda a moverse. Los animales vertebrados, en cambio, ellos sí tienen un esqueleto interno. Y eso le da forma a su cuerpo y sostienen los músculos para poderse mover. Ejemplos son los humanos que caminan y también se desplazan cuando saltan, trotan, vuelan, rectan y nadan. Son ejemplos de animales vertebrados que pueden desplazarse de un lugar a otro. Ahora continuamos con otros tipos de animales. ¿Qué los vamos a clasificar en animales bípedos? Los animales bípedos son los animales que se desplazan solo con dos patas. Podemos observar los ejemplos que les muestro en la imagen, como lo que son diferentes tipos de aves que se mueven solo en dos patas. También tenemos animales que son cuatrúpedos. Los animales cuatrúpedos son los animales que se desplazan con cuatro patas. Y aquí podemos observar unos ejemplos. Recuerdemos, bípedos se desplazan solo con dos patas y cuatrúpedos se desplazan con cuatro patas. Ahora realiza la siguiente actividad de aprendizaje. Observa la imagen que tenemos aquí con diferentes tipos de animales y agrupa los seres vivos en bípedos y cuatrúpedos. Recuerda, bípedos se transportan y se desplazan en dos patas y cuatrúpedos en cuatro. Animales bípedos tenemos lo que son los humanos, también el pelícano y el chimpancé. Son los animales bípedos que tenemos de ejemplo en nuestra actividad de aprendizaje. También tenemos los animales cuadrúpedos como lo que es el burro, el tigre, el conejo, el cocodrilo y la rana. Ahora, en tu casa, realiza tú la siguiente actividad de aprendizaje. Encuentra y encierra con un círculo las ocho diferencias que tenemos en las imágenes presentadas. Recuerda hacer tu tarea todos los días. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima niños.